Hey yo, ajá, es el Kelo, ok, no amigo, pa' acá, pa' acá ¿Qué pasó hermano? Hoy estoy para otra cosa amigo A ver, chao Hey yo, ajá, es el Kelo, ah, de miles de mierda hasta en el beat, ok Es mi Pemeralda, y es así guacho Hey yo, sentimiento, ok No sé si es momento de escribirte una canción ¿Qué fue lo que pasó en nosotros dos? Buscábamos el cielo pero no vimos a Dios Y el diablo aprovechó, se metió en la relación Perdón si no fui o si estoy en cualquiera Si no tengo ni tiempo pa' invertir en mi carrera Solo mírame a los ojos y sé un poco sincera Que por vos estoy muriendo pero lo hago a mi manera Mírame a los ojos y dime la verdad Si es que no me quieres yo ya dejo de actuar Daría hasta la vida, puedo intentar una vez más Pero el tiempo pasa y no se puede regresar Mami pasa el tiempo, yo nunca me olvido De las cosas que pasamos, de los tiempos que vivimos Las caricias, los abrazos, los besos que nos dimos Todo en la nada, si no estás acá conmigo Mírame a los ojos y dime la verdad Si es que no me quieres yo ya dejo de actuar Daría hasta la vida, puedo intentar una vez más Pero el tiempo pasa y no se puede regresar Como si fuera ayer, vamos a detener el tiempo Yo no busco un te amo, se va todo con el viento Tú eras mi dosa, yo tiente así al templo La vida va volando, provochemos el momento Esto no va por vos, esto va por mí No es tiempo perdido, si lo invertí Quise bajar del cielo pero no lo conseguí Y ahora vivo en un infierno y estoy pecando por ti Mírame a los ojos y dime la verdad Si es que no me quieres yo ya dejo de actuar Daría hasta la vida, puedo intentar una vez más Pero el tiempo pasa y no se puede regresar No sé si es momento de escribirte una canción Que fue lo que pasó en nosotros dos Buscamos el cielo pero no vimos a Dios Y el diablo aprovechó, se metió en la velación Perdón si no fui o si estoy en cualquiera Si no tengo ni tiempo para invertir en mi cabera Solo mírame a los ojos y sea un poco sincera Que por vos estoy muriendo Pero lo hago mi manera, ok Tienes MSQ Con la suya de fondo para que sea más sentimiento Ok Tieneslo Te pílen mierda hasta en el beat, ok No sé si es momento pero Eso te quería decir No sé si es momento pero No sé si es momento pero